¿Cuál es el problema de los jóvenes en este momento? Yo creo que el principal problema de los jóvenes en este momento es que el mercado laboral solo te empieza a proteger cuando llevas un tiempo dentro y creo que lo que podrían hacer los sindicatos es luchar para que las condiciones y los derechos laborales se protegieran incluso en los primeros años, los primeros meses o en las situaciones más precarias en las que puedes llegar a ir. Gracias.